Bueno, pues una vez que ya tenemos ya establecido el movimiento del pájaro, lo siguiente para hacer es que vayan apareciendo los tubos que tiene que ir esquivando, así que vamos a ver cómo crear un tubo, cómo hacer que aparezca en pantalla, cómo hacer para que el de abajo y el de arriba tengan esa separación, y cómo hacer para que además de aparecer, vaya desplazándose, apareciendo y desapareciendo, eso es importante, que los tubos que creemos sean eliminados, porque si no los llenaríamos en memoria de tubos, tubos, y tienen que eliminarse una vez ya salieron de la pantalla. Así que comenzamos entonces, y por supuesto, pues como tenemos que administrar la parte de abajo, la parte de arriba, pues cada una de esas imágenes es una textura, la que ya estamos acostumbrados a crear, así que me creo aquí la textura del tubo 1, que es el de abajo, que va a ser de tipo skTexture, y la siguiente, me creo la textura del tubo 2, que va a ser skTexture, no es que sean dos tubos, no estoy creando dos tubos, sino que son las dos partes de ese conjunto de tubos, ¿ok? La parte de abajo, la parte de arriba, así que cada una de esas imágenes corresponde a cada una de esas partes, es un conjunto de tubos, pero bueno, lo entendemos como que es uno, dos, porque además también la puntuación es así como las contabiliza, de uno en uno, pero en realidad son dos imágenes, la de abajo y la de arriba, ahí las tengo. Ahora lo siguiente ya es añadir, aquí voy a ponerlo aquí al final del todo, después de que hayamos hecho toda la creación aquí del cielo y del suelo, aquí, vamos a asociar las imágenes a esas texturas, así que la textura del tubo 1, va a ser el skTexture que hemos dicho, y aquí la imagen con el nombre pipe1, como ya les dije, las imágenes yo las tengo aquí, aquí las tengo, solo que bueno, por facilitar la edición del vídeo, que están aquí, pipe1 pipe2, png, lo pongo así, para que sea más fácil y haya más pantalla que ustedes ven, pero bueno, ustedes ya saben según el nombre que le hayan puesto a su imagen. Y como siempre, pues esta textura, la tubo 1, le hacemos el filtering mode, igual, a skTexture, filtering mode de tipo, eso es, ok, nearest, así ya para que la imagen esté correcta. Y ahora ya lo mismo hacemos con la 2, me copio esto, me lo pego y esto es exactamente igual para la parte de arriba del tubo, bien, ya tengo la imagen creada. Ahora el tema está en que eso es un conjunto, así que voy a crearme aquí el conjunto, voy a poner conjunto tubo, que es de un tipo skNode, es un elemento sk, al que después asociaremos esas dos texturas. este conjunto, vamos a posicionarlo, conjunto tubo, punto position, ahí, y lo tenemos que posicionar, CGPointMake, perfecto, y lo vamos a poner, self.frame.size.width, establecemos la anchura de la pantalla, vamos a ponerlo en mitad, y la verticalidad que va a tener, vamos a decir que sea de 0, para que esté ahí a ras, visible. Y ahora, otra cosa importante, si recuerdan, es que estamos manejando el z index, porque al cielo de atrás le dimos un z index inferior, que son las capas, para que se vea más de frente al usuario, por lo tanto, el z index de los tubos tiene que ser superior, para que quede visible hacia nosotros, así que si decimos un menos 99, pues el conjunto tubo, el z index que va a tener, el z position, vamos a darle que sea superior, un menos 10, para que quede más de frente, y así esté visible, bien. Hasta ahí, ya tenemos los tubos, ahora la cosa sería, posicionar cada uno de esas imágenes, y asociarlas al conjunto tubo, así que vamos a comenzar con el tubo 1, y lo vamos a posicionar, así que al tubo 1, le vamos a dar aquí, el skSpriteNode, perfecto, le vamos a poner la textura, que es la textura tubo 1, y ahí ya hemos creado ese elemento, con esa textura, el tubo 1, lo posicionamos, con CGPointMake, perfecto, y aquí lo que vamos a decirle es, que el posicionamiento que va a tener, sea de 0.0 horizontalmente, para que dentro de ese conjunto, pues ahí se quede, horizontalmente a 0, y la altura, que vaya a tener, bueno, la altura, la tenemos que crear aleatoriamente, porque recuerdan que, cada tubo, tiene que tener una altura diferente, entonces, lo primero de todo, vamos a establecer aquí, lo que es la altura, la altura, vamos a transformarlo, a uint, esto simplemente es cuestión de los tipos, para que, las operaciones puedan ser, con elementos del mismo tipo, si no, me daría, me daría error, así que aquí ponemos la altura, y la altura, vamos a hacer, que si esta es la, la pantalla, que el tubo no aparezca, a cualquier altura, porque si el tubo de abajo, aparece, a una altura de por aquí, más la, por ejemplo, si apareciera, una altura de acá, más la separación, ni siquiera veríamos el, el tubo de arriba, entonces, vamos a, a establecer, pues un, una cantita más inferior, para que ahí ya si, haya juego, y no, y no se nos vayan los elementos, así que vamos a dividirlo entre tres, para que tengamos ahí ese, ese margen, de operación, bueno, dividimos entre tres, y ahora, la, la i, que esta es la, la final, pues vamos a decir, que sea, eh, una cantidad aleatoria, con esta función, arc for random, ¿no?, al azar, dividido, el, el resto que quede, de dividirlo entre la altura que hemos dicho antes, ¿ok?, así que esto simplemente es, pues algo aleatorio, para que, para que se asigne, ¿no?, bueno, pues eso ya lo tenemos, perdón, aquí hay que hacer un casting, el casting no se le hace a todo el conjunto, sino que se le hace, a la función aleatoria, ahora ya no tiene que dar error de compilación, bueno, el problema está en que no lo he escrito, lo he escrito con minúscula, y ahora ya sí, tiene que estar ok, bien, pues una vez ya hecho esto, que ya tengo aquí la, la altura establecida, lo siguiente, que tengo que hacer, ahora ya sí, con ese, con ese dato de la y, de la, de la, de la vertical, ahora ya sí puedo establecer a qué altura vamos a posicionar nuestro primer tubo, así que, en tubo1.position, eh, la, llamamos a, a float, porque es un dato float, y le pasamos i, bien, ya tenemos aquí la posición vertical, bueno, me sigue dando error, porque este paréntesis me está sobrando, ahora ya, cae, perfecto, tenía un paréntesis abierto que me arrastraba todo ya, eso se lo quito, y ya, ya, ya está, bien, entonces tenemos que me genera aleatoriamente a qué altura se va a posicionar, esa altura aleatoria es la que la asigno para que se posicione el tubo de abajo, el tubo1, y ya lo siguiente que me queda por hacer, en ese tubo, es decirle que, que físicamente, eh, bueno, lo tengo que crear físicamente, así que le pongo el, el physical body, que va a ser de tipo sk, eh, physical body, va, la forma que va a tener va a ser un rectángulo, así que le pongo el rectángulo de tamaño, y el tamaño que va a tener, pues es el, el tamaño de la textura que ha asociado antes, entonces, poniendo tubo1.size, que ahí ya tiene asociada la textura, ese va a ser el tamaño del rectángulo, lo que tenía la imagen, a este tubo le digo que físicamente el dynamic sea false, para que no se aplique, los efectos de gravedad, que, que dijimos que se estaban creando, y ahora, ya, a esto lo que tenemos que hacer es añadírselo al conjunto tubo, así que al conjunto tubo, le añadimos el tubo de abajo, el tubo1, que es el de abajo, y lo mismo tenemos que hacer con el tubo2, así que todo esto me lo copio, para también añadirlo, el tubo2, añadirlo al conjunto del tubo, así que todo esto lo cambio, y lo único ahí sí, es que a este, le tenemos que tener la otra imagen, le ponemos la otra imagen, la textura2, el resto es igual, esto también le ponemos el 2, y lo único, es que el posicionamiento vertical, pues ya es diferente, porque este posicionamiento vertical, tenemos que ponerlo a la altura que se generó, más, el tamaño que tuviera el tubo de abajo en sí, porque si no, lo pondríamos a, a uno encima, uno sobre el otro, entonces tenemos que ponerlo, teniendo en cuenta donde se generó la posición aleatoria, más la altura que tenga ese tubo de abajo, para que quede por encima, así que ahí ponemos, el tubo2, más el tamaño, el tubo1, tubo1.size.8, perfecto, y ahí lo que haríamos sería esto, tendríamos estos, el tubo de abajo y el tubo de arriba, y estaría uno pegado al otro, es lo que tenemos ahora mismo, así que tenemos que darle una separación, ¿no?, además de este tamaño le tenemos que dar otra separación más, entonces bueno, para que ustedes vean esto, en primer lugar, vamos a compilarlo para que ustedes lo puedan ver, ya lo que tenemos que hacer aquí, es que ya lo hemos añadido el conjunto tubo, y ahora tenemos que añadir el conjunto tubo a la aplicación, así que ahí ponemos el self del conjunto tubo a la aplicación, bien, compilamos, lo sacamos aquí por pantalla, y ahora tenemos que ver un tubo aquí en mitad, ¿ven?, ahí viene el tubo en mitad, como ustedes ven, yo lo posicioné aquí, en realidad tenemos que posicionarlo más al otro lado, para que de esa forma, cuando el tubo se crea, aparezca desde el extremo, pero ya vieron que aquí están todos los tubos creados, esta vez con esta posición aleatoria, si compilamos otra vez, nos saldrá a otra altura diferente, porque cada vez que se compile, pues se va a generar una posición diferente, bueno, no hay mucha diferencia, pero créanme que el random está funcionando, entonces ahora lo que tenemos que ver es la separación, ¿cómo hace para separar?, pues aquí le tenemos que crear, le tenemos que añadir una separación tubo, y esa separación de los tubos, es una variable que me voy a crear aquí arriba del todo, una variable global aquí, y voy a poner separación tubos, que va a comenzar valiendo 180, 180 es mucho, pero recuerden que lo que estamos haciendo es que a medida que pasa el tiempo, esa separación se vaya estrechando para dificultar el nivel al usuario, hasta que llegue un punto en el que ya no se estreche más, porque sería imposible que el pájaro pasara por ahí, entonces comenzamos con 180 que es mucho, pero ya de ahí vamos reduciendo, entonces separación tubos, aquí va a ir cambiándose, perfecto, yo ahora cuando aquí ya sí compilo, perdón, aquí me sale un error de compilación, ah, porque tengo que transformar esto a CGFloat, entonces le voy a poner aquí el casting, CGFloat, y aquí cierro los paréntesis, y ya no tiene que haber error de compilación, y ahora vamos a ver que los tubos aparecen separados, ¿ven?, ahí así aparece con la separación, de forma que bueno, que yo aquí ya el pájaro va subiendo, y lo que tenemos que hacer es que el tubo vaya avanzando, en realidad el tubo no tiene que aparecer ahí, sino que hemos dicho que tiene que aparecer salido, así que aquí cuando hemos posicionado el tubo, que lo hemos puesto a mitad de la pantalla, que como ven es el posicionamiento horizontal que tiene, a mitad de la pantalla, aquí vamos a cambiarlo y vamos a decir para que se vaya fuera, entonces, lo que tenemos que hacer es que lo ponemos, teniendo en cuenta la anchura que tenga la pantalla, lo vamos a poner a la altura de la anchura de la pantalla, más, un poco más para acá, y este de más que le vamos a poner, vamos a decir que sea el doble del tamaño del tubo, así que aquí, bueno, en realidad podemos poner, por ejemplo, a más 300, ¿no?, pero bueno, para que sea algo así que nosotros podamos controlar, pues le ponemos que sea la textura del tubo, su tamaño, el size.width por dos, para que sea el doble de ese, y ahí ya se me distancia, el zumba que yo ahora al compilar, no lo voy a ver, porque está fuera, ahí está, no lo veo, pero está creado, pero fuera de los límites de la pantalla, lo que tengo que hacer ahora es el movimiento, para que se me desplace, y se venga a mí, ¿cómo hago eso?, bueno, pues después de haber ya añadido cada uno de los tubos al conjunto, aquí, me tengo que crear el movimiento, así que, me hago una variable que se llame distancia movimiento, que sea de tipo CGFloat, ahí está, y aquí, le vamos a decir que la variable que tiene que tener, es el self.frame.size.la anchura de la pantalla, más dos, por la textura del tubo, que es lo que estábamos haciendo antes, textura del tubo uno, punto size, punto width por dos, ¿no?, que es lo que hemos dicho antes, que, 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 que estamos sacando por fuera este, este elemento, así que, esa es la distancia que va, que va a tener, estos paréntesis y los cierro, todo está ok, y ahora ya hacemos el movimiento del tubo, el movimiento del tubo es, una acción, un SK action, donde vamos a moverlo en el, en el eje horizontal, el movimiento final que va a tener, es la distancia del movimiento, el movimiento vertical que va a tener es de cero, porque no va a tener movimiento vertical, y la duración que va a tener, es un, un NS interval, aquí, que no se me olvide poner el casting, NS time interval, que va a durar, cero punto cero cero ocho, por la distancia del movimiento, bien, así que, lo que hacemos es, moverlo, una vez que ya, se ha completado el movimiento, aquí cierro paréntesis, una vez que ya se ha completado el movimiento, tengo que eliminar ese tubo, así que, hacemos aquí, una variable que sea, eliminar, tubo, y esto simplemente es un SK action, donde hacemos un, un remove from parent, ahí ya eliminamos el tubo, y ahora, puesto que eso tiene que ser una, un conjunto de, de acciones, las que se tienen que hacer, que tanto, tanto que se tiene que hacer el movimiento, como después la eliminación, pues vamos a crear una variable, donde vamos a tener aquí un control del tubo, y este control del tubo se va a encargar de que se hagan las dos cosas, para que ningún tubo que sea creado, no sea eliminado, así nos aseguramos de que todos los tubos que se crean, después se eliminan, y eso es un conjunto, que tiene que hacerse en todos los tubos, por eso no vamos a administrar los tubos, solamente con el movimiento, y después, por separado, con la eliminación, por si acaso, alguna de las cosas, se nos, se nos descoordina, sino que, se va a hacer todo a la vez, tanto en la creación, como en la eliminación, así que el SK action, es una secuencia de movimientos, y esa secuencia, tiene, el, el movimiento del tubo, el movimiento del tubo, y después, la, de eliminar tubo, y ahora ya, una vez que ya tengo creado esto, aquí antes de añadirlo, le pongo que el conjunto del tubo, ejecute la acción, control tubo, perdón, perdón, la acción, movimiento tubo, bien, lanzo, detengo, y el tubo que se me apareció antes, se me tiene que venir hacia mí ahora, ahí lo tengo, se me está viniendo, y fíjense lo que pasa, cuando el pájaro, impacta, cuando, cuando, esos dos objetos físicos coinciden, no pueden, eh, solaparse, de forma que uno arrastra al otro, y ahí es donde el pájaro tiene que hacer, lo de esquivar, vuelvo a combinar, voy a volver a, a lanzarlo, compilo de nuevo, y ahora ya aquí, yo ya tengo que estar pendiente, para poder esquivarlo, porque si no, al esquivarlo, todo ok, en este caso tengo solamente un tubo, todavía no he hecho el control, para que, el, el, el gestor de tubos, no lo he hecho, pero vuelvo otra vez a, a lanzarlo, y van a ver ahora, como si yo impacto con el de arriba, o si impactara aquí, a media altura que chocara, ven, ven cuando impacto, que no, que no puedo seguir subiendo, porque son dos objetos físicos, bueno pues este ha sido el vídeo entonces, para, para ver, como, como crear un tubo, y como hacer el movimiento, que vaya hacia el pájaro, ahora ya, después vamos a ver como hacer, para que, vayan saliendo constantemente, los tubos, pues espero que te haya gustado, y vamos a continuar entonces.